Bueno, este merengue vamos a grabárselo a los muchachos de Lore, Massachusetts Especialmente DJ Cativa Para que vean en lo que está minima con Luis a la cabeza y Papo Y el maestro Che, son muchachos buenos Así es Cativa que a este merengue Denmele candela para allá a toda mi gente de Lore, Massachusetts Especialmente a todos mis hermanos Y dice Tú te piensas que te voy a llorar Porque me diga que ya tú no me quieres Te equivocaste, yo no le ruego a nadie En esta vida se me sobran las mujeres Tú priven buena y tú no tienes nada Tuve dinero cuando yo te lo daba Y mira hoy, qué malagradecida Hablando mal de mí Que soy un viejo Y tengo mala maña Se te acabó el relajo, sí Malagradecida Para mí eso eres tú Malagradecida Para mí eso eres tú Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Cuando me llamaba Ponme una recalga Cuando me llamaba Ponme una recalga Iba yo de pariguayo Y se la mandaba Y era pa' llamar el otro Que tenía la malvada Y era pa' llamar el otro Que tenía la malvada Malagradecida Se te acabó el relajo a ti Malagradecida Para mí eso eres tú Eso eres tú Una mentirosa Te corté el agua y la luz Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Y eso Llega el oso Malagradecida Malagradecida Para mí eso eres tú Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Cada quince días Cuando me llamaba Cada quince días Cuando me llamaba Me decían negro lindo Y yo me emocionaba Sin pensarlo dos veces Pero el cheque se lo daba Sin pensarlo dos veces Pero el cheque se lo daba Malagradecida Para mí eso eres tú Malagradecida Para mí eso eres tú Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Malagradecida Para mí eso eres tú Malagradecida Para mí eso eres tú Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Ya si te jodiste Se te acaba tu juego Ya si te jodiste Se te acaba tu juego Si de yo darte lo mío Mejor me lo bebo Pa' que me digan cuernú Que me digan borrachero Pa' que me voce en cuernú Que voce en borrachero Malagradecida Para mí eso eres tú Malagradecida Para mí eso eres tú Por estar privando en buena Te corté el agua y la luz Cuando te privando es buena, déjate la luz y la luz ¡Lleva! ¡Qué calor, calor! Me está quemando el olor en Massachusetts Con papo a la cabeza